El polémico periodista Samuel Vargas realizó un picante análisis sobre la selección peruana, se burló y lanzó fuertes críticas hacia los dirigidos por Jorge Fosati. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Seguimos con todas las novedades del Perú vs Chile y la Copa América. Arrancamos mis cracks. Me tienes sin cuidado. Carlos Zambrano subestimó detalle clave de Ricardo Gareca previo al Perú vs Chile por la Copa América 2024. El jugador de Alianza Lima se refirió a su ex técnico en la bicolor, que ahora se encuentra al mando de su clásico rival. Además, le recordó la calidad técnica de los peruanos. Ya no falta nada para el Perú vs Chile por Copa América 2024. El duelo por la fecha 1 del Grupo A se llevará a cabo este viernes 21 de junio a las 19.00 horas en el AT&T Stadium. En ese sentido, desde ambas selecciones se han pronunciado calentando la previa del Clásico del Pacífico. Carlos Zambrano, defensor de la bicolor, afirmó que nunca han sido favoritos, pero han logrado superar la fase de grupos en las últimas ediciones. Asimismo, señaló que el compromiso ante la Roja será clave, porque ahora no clasifican tres, sino dos. Va a ser más duro. El Kaiser fue consulado por su ex entrenador, Ricardo Gareca, quien estará en el banquillo chileno. El jugador de Alianza Lima restó importancia a que el Tigre tenga conocimiento sobre el conjunto blanquirrojo al estar más de siete años al mando. Y también le hizo un recordatorio al argentino. A mí me tiene sin cuidado eso, que Ricardo Gareca conozca a Perú. Sabemos cómo puede pensar, cómo puede trabajar, pero depende de cada jugador, la calidad de jugador que tenga allá, no lo que tenía acá. Él confiaba mucho en el jugador peruano. Él era consciente que somos uno de Sudamérica que tiene mejor técnica, pero tenemos que canalizar bien esas cosas, declaró en L1 Max. Zambrano, por último, manifestó que el flaco Gareca deberá preocuparse por la selección peruana, ya que el historial de las últimas ediciones del clásico sudamericano han sido favorables para ellos. Se viene un partido histórico y lleno de sentimientos. Eso sí, el León aseguró que todos los partidos con la selección peruana hay que matarse dentro del campo, y se dio tiempo de lanzar curioso comentario. A mí en lo personal me ayuda y me divierte mucho. El defensor peruano se ha enfrentado en seis ocasiones a la roja, y solo pudo conseguir una victoria. Esto ocurrió en la Copa América 2019, cuando la escuadra nacional goleó 3-0 con goles de Yoshimar Yotun, Edison Flores y Paolo Guerrero. José es mucho más seleccionado, Estados Unidos que Ecuador, Estados Unidos que Perú, Estados Unidos que Chile, Estados Unidos que Venezuela, Estados Unidos que Paraguay, Estados Unidos que Bolivia. Mirá la cara de Flavi y de Canashiro. Cuarto o quinto de Flavi y Canashiro. Flavi y Canashiro, si se quedan callados, son cómplices. Canagol, que es un invitado, se puede reír tranquilamente, te puede reír de las cosas que está diciendo Vargas. Me sonrío, me sonrío, acá con Pablo nos estamos sonriendo. Lo que pasa es que este stand-up de Vargas es realmente fantástico, el stand-up este. Vargas está hablando de realidad social y económica, no de fútbol. Para mí quiere tener un nicho en Estados Unidos y está empezando con la labia. Pero muchachos, las selecciones de Canashiro y de Flam comparten la decadencia futbolística lamentablemente con todo el dolor del alma. Hoy están en curva a la baja, los Estados Unidos mueren en curva a la alza. Están evidentemente en un franco progreso, en evolución. Comparen las plantillas de Perú y Chile con las de Estados Unidos. Lo viste detenidamente a Estados Unidos, de verdad te digo, lo viste detenidamente. Y por supuesto, usted lo vio detenidamente, le pregunto yo, le repregunto. Totalmente, armamos un equipo y le ganamos. Armamos un equipo acá en fútbol total y le ganamos. De ninguna manera, repase la plantilla. Si el conductor tuviera valor, agarraba la producción y le decía, preparen las plantillas de Estados Unidos. Y las comparamos con Chile y Perú. Pero está muy espectador el conductor, mira mucho y se le escucha. Le puedo hacer una pregunta a Vargas, Juanjo. No, yo lo estoy escuchando. Vargas está diciendo, Vargas está diciendo. Le puedo hacer una pregunta a Vargas. Que Estados Unidos tiene más elección. Esperá, un segundo Pablo. Vos estás diciendo, más allá de que estás diciendo que me falta valor. Pero lo que decís es, Estados Unidos tiene más equipo que todos menos Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil. Correcto. Sería la quinta de la Conmebol en Estados Unidos si perteneciera a nuestra confederación. ¿Qué decís, Turco? No, que si dejás pasar el programa, le preguntás en 20 minutos, hasta más que Brasil es Estados Unidos. Y probablemente, probablemente se está emocionando. Yo creo que, ¿sabés por qué dice eso, Vargas? Porque Vargas lo que quiere es darle realce a la selección de Colombia que le hizo 5 a Estados Unidos. Es decir, no le hizo 5 a un equipo improvisado con poco nivel, sino lo que está diciendo es de manera encubierta que Colombia goleó la semana pasada a un seleccionado con aspiraciones reales de ganar la Copa América. A mí me parece un concepto al menos irresponsable del señor Vargas. Yo lo voy a decir hoy... Lo que pasa es, Juanjo, perdón. Dale tú, Pablo. Sí, no, yo le quería decir a Vargas que ha sido reiterado en esto de denostar a Chile y a Perú. Lo escucho. Selección en decadencia, primero un poquito más de respeto con un bicampeón. Con dos bicampeones. No, con un bicampeón como Chile y con una selección que desde 1997 hasta el momento... Pero Nicana, Chile había campeón a Perú, por Dios. Ha pasado absolutamente en todas las selecciones a la segunda etapa de la Copa América. Y segundo, ese amistoso que Colombia le gana a la superpotencia que usted denomina que es Estados Unidos, Estados Unidos jugó con todas esas figuras estelares que brillan, que son rutilantes, y se comieron cinco. Ojo con los parámetros. No siempre los mejores clubes o los jugadores están en los mejores clubes, te hacen una mejor selección. Y no todo es plata en el fútbol, Vargas. Vea, Juan José, datos y hechos. Nottingham Forest, Celtic, Crystal Palace, Fulham, Borussia Mönchengladbach, Genk, Palermo, Barmau, Milan, Juventus, Celta de Vigo, Real Betis, PSV, Leeds, Monaco. ¿Es la plantilla de Perú? No, es la plantilla de Perú. ¿Es la plantilla de Chile? No, es la plantilla de los Estados Unidos. Es muy fácil. Datos y hechos. Pero es muy fácil refutarle todo a Samuel. Me voy a sentar un segundo, nada más. Escúchame, ¿qué equipo de todos esos que nombraste peleó un campeonato esta liga, esta temporada? Y los peruanos y los chiles. Es que vea, Claudio, usted entienda una cosa, la comparativa no es con Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. La comparativa es con el siguiente renglón. Voy a agarrar los clubes de los chilenos, voy. Deme un segundo nada más. O si clama por tal, que me puede ayudar también con los clubes. Agarre nomás. Se los canto, se los canto, no hay problema. Hay uno que es campeón de liga. Hay uno que es campeón de liga. Alexis Sánchez juega en Italia, fue campeón. Hay uno que es campeón de liga para arrancar. Hay uno que juega en Italia, que fue campeón. Alexis Sánchez se llama. Adentro, se lo valgo. Válido. Por decir algo, Gabriel Faso, Juan en el club de Francia, Juan en el Múnaco, Talleres, Fortaleza, Autax, Midland. Perdón, hay otro jugador, el marcador derecho, el de bigote, no me acuerdo el nombre, Juan Taché. Y Perú, ni le cuento. Está en Copa Libertadores. Catalán. Catalán. Está jugando octavo de final de Copa Libertadores de América. Sí. Por eso. ¿Y el otro nivel? Paolo Guerrero. Yo le hablé de la primera línea europea o la segunda línea europea. Juan Vargas se enamora de dónde está cada uno, pero esto es una selección, ¿eh? Claro. Y en una selección no solamente cuenta en qué club estás, sino también cómo jugás. Bueno, ¿y cómo están jugando, Leandro? ¿Cómo están jugando Chile y Perú? Creo que deben de comerse cinco, me parece, ¿no? Con la selección que vos decís que es la gran... ¿Cómo están jugando Chile y Perú? No pueden competir. No pueden competir. ¿Pero valen los amistosos o no valen los amistosos? ¿Por qué no pueden competir? ¿Se tiene que ilusionar por los amistosos o no se tiene que ilusionar? Porque si Colombia se puede ilusionar por los amistosos y hace 23 partidos que no pierden... Colombia, si no llega a la final, es un fracaso en la Copa América. Así lo digo. No, porque a Colombia si no llega a la final es un fracaso. Poneme abajo. Poneme el zócalo. Turcus ahí. Si Colombia no llega a la final es un fracaso. ¿Cómo no va a llegar a la final un equipo que viene 24 partidos invictos? No, pero pará, vos que sos un... 23. Vos que sos un defensor de la historia, la historia de Uruguay y principalmente la de Brasil hacen que si ellos no llegan a la final de ese lado del cuadro, sí sea un fracaso. Colombia, que llega con un muy buen presente futbolístico, pero sin tanta historia, sin tanta tradición... Pero me lo ponen como candidato todas las copas. Bueno, pero para eso... Pero siempre recaemos en Colombia, ¿qué le hicimos? ¿Qué pasó? Estamos hablando de Chile y Perú. Perdón, tenés razón. El domingo hablamos de Colombia, el lunes hablamos de Colombia. El domingo yo no iba a decir lo mismo. Han obsesionado, tranquilos. Evidentemente es un país que genera audiencia, que genera temas comerciales, que genera tensión. Pero démosle lugarcito a Perú y a Chile una vez a la semana al menos. Porque si no, ¿cuándo hablamos de Chile y Perú? No, pero es que Chile y Perú juegan mañana una final. ¿Puedo preguntarle a Vargas algo con relación a...? A ver, a ver, Canallito. Canallito, escúcheme. ¿Puedo preguntarle a Vargas? Usted pregúntele a Vargas y después le pregunte a ustedes dos por el resultado de mañana. ¿Qué tanto habla de los clubes que en Europa y todo lo demás y comienza a decantar los nombres clubes por clubes? Simplemente yo le quiero preguntar esta muy buena actualidad de la selección Colombia. Se debe, obviamente, a cambios en el comando técnico. Hoy está Néstor Lorenzo como director técnico de la selección Colombia. ¿De dónde lo contrató Colombia a Néstor Lorenzo para que asuma la dirección técnica de la selección nacional? A ver. Lo contratan por haber sido, Daniel, pongámosle un poquito de lógica, parte del cuerpo técnico de José Pekerman, no por haber dirigido a Melgar de Perú. No te digo, no te digo por qué. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿De dónde lo trajeron? ¿De dónde lo trajeron? No, sí, tiene que ver. Es un dato que me resulta absolutamente irrelevante. Lo traen por haber pertenecido al cuerpo técnico de Pekerman, porque olía a Pekerman, porque se sentía como Pekerman, porque era Pekerman en otro cuerpo. Uno de los tres clubes más importantes del fútbol peruano. Ahí está. ¿De dónde lo trajeron? Del fútbol peruano. Al técnico que hoy idolatra el señor Pabria, que le ha puesto toda la esperanza. Perú, Orlando City, Melgar, Universitario, Atlanta United, Santos Laguna, Libre, Gil Vicente, César Vallejo, Alcatsihan, de Arabia Saudita, Atlas. El Libre debe ser Renato Tapia, ¿no? El Libre debe ser Renato Tapia, que ya no está. Bueno, pero para... Era, claro. Para, para, la base que vos nombraste... Ni pagar un seguro puede en Perú para un futbolista que es franquicia. No, por favor, no sea irrespetuoso con la selección peruana. La base que vos nombraste de los jugadores peruanos están en Estados Unidos, que vos idolatrás, están en el fútbol de Estados Unidos, que vos idolatrás. Correcto. En el fútbol mexicano, que está al lado, están en el fútbol europeo, o sea, tienen competencia. Fosati es un técnico que motiva y en ese aspecto ha estado trabajando en los últimos días con los seleccionados. Ya tiene su once en la cabeza y para Jorge Fosati, la Copa América empieza el día de mañana y también, seguramente, si le va mal, puede terminar el día de mañana. Ah, bueno. ¿Cómo, cómo? Ah, ah, ok, ok. No se tiene mucha fe, ¿no? Yo pensé que estaba diciendo del ciclo, el ciclo de Fosati. No, pero no se tiene fe, ni siquiera para jugar. No, 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 no. La Copa América. Y bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Coméntanos qué te ha parecido el contenido futbolero, qué opinas sobre las polémicas de las raciones del colombiano Samuel Vargas. Gracias.